¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ay, mi primo amor! ¡Ay, me muero! ¡Ay, hola! ¡Yo soy Tere! Y los boludos que creían que Tereza era otra persona... ¡Que iba a fracasar, che! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¡Ay, me muero! ¡Me encanta que quede acá, che! Sí, siguen riendose de esta hermosura de mujer, de persona... ¡Ay! Bueno, me peiné... Bueno, me peiné bien, ¿vieron? Y bueno, capaz que está medio medio para atrás mi peinado, pero está todo bien, ¿vieron? Y bueno, hoy... ¡Ah! Sí, están las hordas trolas, faltan el pie... ¡Claro, no querés ver el video! ¡Yo muy bien, no tengo problema! ¡Ay, pero mentira! Yo sé que no querés ver el video, chiquito... Bueno, vamos a empezar por el nombre del video... ¡Sí, sí, sí! Escucharon el nombre del... ¡Espera que se me despeino! Bueno... El video es... Los amores platónicos... ¡Ay! ¿Qué es otro tema para hablar? Bueno, yo les voy a contar... ¡Ay, esperé que me ha muerto! Yo... Tengo... Dos amores platónicos que... Para... ¿Qué es? Para... ¿Es un amor platónico? Amor platónico... Es esa persona que te gusta... Y no te da bola... Y es imposible que te dé bola... Porque eso es una abuela de mía... O por qué... O por qué... O por qué no te jodas de mi puta... No se da cuenta... Que la otra que está es una forra... Y bueno, que me gustaba morir... El hijo de puta no entiende... Que... La concha... De... Su madre... ¡Ah! Pero bueno... Un amor platónico es... Aquel que... Usaba junto a tu garacito... Que te va a dar bola en tu puta vida... Jejeje... 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 Ay... Un amor platónico... Esa es ella persona... Que... Te... Te gusta... Que... Que... Y no te va a dar bola... En tu puta vida... No... Por qué no te va a dar bola... Que se yo... Capaz que... Que no se... Ay... Chiquis... Le hace imposible... Ay... Saben que... Amiga... Me voy a contar... De dos amor platónicos míos... El primero... Es un hashtag... Que... Que hashtag es... Vicente... Si... Vicente... 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 Pero... Te cuento lo que pasa con Vicente... Con el puto ese... Te cuento la cosa... Vicente... Vicente... Yo le digo Vicente... Que... Que... Pero el puto de Vicente... Está con... Otra... Que chiquita tiene... El mismo apellido que yo... Están... Están... Están las otras voces de chica... Vicente... Vicente me ama... Pero que... Cae en la pared... ¿Entienden? O sea... Ustedes... Tienen que... Tienen que ser puros... Si no la rompe la pelota... Si no la rompe la pelota... Si no... Ay... Tienes que hacer la conciencia... Flor de mujer... Ustedes... Ustedes... Tienen que pensar... Que puede estar con una mujer como yo... ¿Entienden? Por esto... O sea... Si estás con esto... Vicente... Vicente... Si estás viendo este video... Sabelo eh... Si estás con esto... Nunca te va a dejar... Te cocina... Te lavas... Te lavas... Te lavas... Te lavas... Te lavas... Pero... ¡Dios mío! Vicente... Te hago las camas... Te hago las... Pero no... Vicente... Es un pelotónico mío... Porque... Vicente no me va a dar... Una pelota... Porque... Ay... Vicente está... Enamorado... Obsesionado... Con otra chica... Y... Vicente... Vicente... Por favor... Vicente... Y bueno... Y Vicente está... Enamorado... Está ahí... Con otra chica... Tranquilo... Y... ¿Sabes lo que tienen que hacer? Ante una situación así... Arran muy mucho yo... Nada... Chiste... No es la violencia... Miren... Le voy a adaptar... Y yo digo... Usted tiene que hacer así... Que tiene que hacer... O sea... Yo que soy mujer... Te lo digo... Que tiene que hacer... Muy amiga de la chica... Muy muy... Muy amiga... Y después... Y a su casa... Y decirle... Eh... Y así... Entonces... Ahí... ¿Cuál es la práctica de la chica? ¿Por qué te dice todo? ¿Qué te va a gustar todo? Si empiecen... Dicen... Ay... No lo puedo decir... No Vicente... Yo te voy a gustar... Perfecto Vicente... Y... Ay... ¿Se imaginan? Vicente es todo encerrado... Ay... Vicente... Y bueno... Y... Pero... No te gusta esa persona... Esa persona... Te... Te rechaza... ¿Por qué? Hay otra persona... No me entienden... Jajaja... Pero... Tienen que ser fuertes... En la situación... Te hay que agarrarlo... No van a casar... Sí... No van a casar... Porque... La otra chica... Esperen un momento... Ay... Esta chica más... Hermosa... Esta chica más sensual... Para Vicente... Entonces... Vicente... Vicente... Tengo... Tengo prendido el carro... Mmm... Vicente... Eh... Vicente... 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 Loquilla conmigo... Sí, sí... Ya te digo... Si la novia... Vicente está viendo este video... Este está... Conmigo, eh... Yo... Marco territorio... Perdona... Y bueno... Si después Vicente no me quiere el problema de él... Pero yo ya lo tengo todo marcado... Vicente... Y bueno... Le voy a hablar... Es agudo... Amor platónico... Es... Es... Ay... Ah... 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 Yo le voy a contar... Que con eso... Amor platónico... Sí estuve... Estuve... Sí... Estuve... Ahora se dice platónico... Porque el hijo... No te tiene una facha impresionante... O sea... Vicente... 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 No te miento yo... Pero... Pero... No sabéis la facha... Que tiene... Hashtag... Ay... Pero me vuelvo loca con este... Ay... No saben lo que es... Es un... Es un melocotón... El hijo de puta... Dios mío... Dentro más que el agua... El titani... Que al pollo hablo con papas... Con la mano... Ay... Pero por dios... Está más fuerte que cabeza de burro... Es... Ay... Dios mío... Igual estuve con el... Ay... Miren... Les dejo una foto de cuando estábamos en la playa... Ay... No saben lo que es ese chico... Por favor... No... Todavía le dije que lo amó... Y me dijo... Puto desgracias... No sé por qué me dijo puto... A ver... Primero... Yo soy... Alto... Alta mujer... Aguachín... O sea... Yo soy la mujer más... Más mujerosa del mundo... Yo tengo... Yo tengo... Estipientos... Estipis... Ay... Pero no saben lo que es Estipi... La verdad es... Es una explosión de esa huele en tu boca... Pero... Es... Es... Inteligente... Es... Nochiquau... Es... Nochiquau... Es... Ay... Dios mío... Chicos... Pero yo... Era hermoso... Y... Este... Sabía que yo era hermoso... Para mí qué me dejó... Porque yo era mucho para él, eh... Ay... Dios mío... Estipis... Ay, pero Dios. Y encima todos me veían con este y se reían. No sé por qué se reían. Si yo soy tan mujer, soy tan hermosa, soy tan... soy tan... tan yo. Voy a pelear para Gustavo, ¿verdad? Y este y la amaba y éramos... éramos los dos uno. Y no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le dio el amor? El amor vio el... y siempre va a estar. Siempre va a estar porque el amor vio el este. No es imposible. No es imposible. Teresti y Rhea. Teresti y Rhea. Teresti y Rhea. Esti. Esti, yo te hago. Esti. Ay, la puta madre. El amor siempre perdonará. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Y donde cenizas quedan, no hubo fuego. Porque si se quema algo, queda fuego y quedan cenizas. Esti. 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 Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado el video. Sí. Y bueno, que no me entiendan que esto es todo humor. Que la paso genial haciéndolo. Que no me interesa que se me mojara para hacer los reyes. Pero bueno. Espero que les haya encantado el video. Si te gustó el video, por favor, por favor, hagas clic en el botón. Me gusta de acá abajo en algún lado de estos lados mexicos. Si no te gustó el video, no hagas clic en ningún lado. Por favor, suscríbete que estuvo videos. Sí, estuvo videos. Les quiero mandar un saludo enorme a mi amigo Esti. Mati Prado. Y un saludo gigante a Vicente. Que Vicente no se llama Vicente. No, no Vicente. Vicente no se llama Vicente. Vicente me cago. Pero nada. Vicente, le mando un saludo gigante. Vos también, Mati. Y gracias por sintonizarme. Y bueno, chao. Los quiero. La niñez ha vuelto a mi mente otra vez Como un sueño hecho realidad Bailabas conmigo una vez más Siempre juntos podremos soñar Luchando por lograr un mundo mejor Hecho para los dos Lo lograré con amor, orgullo y valor Poco a poco me cautiva tu sonrisa Toma mi mano y vamos A salir de la infinita oscuridad Siempre pico que no me importa El amor infirme mi derrota Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad Encienda más